Hola amigos, bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias de la selección mexicana. Ante un cuadro de lujo y de primer nivel y exponiendo sus figuras en el partido amistoso contra las águilas de la América, el Real Madrid ofrece un espectáculo de primer nivel. Para la mayoría de la prensa centroamericana no existe ningún mérito para la liga MX, enfrentar equipos europeos o simplemente no se reconoce la superioridad que existe entre centroamericanos y norteamericanos, en cuestión de nivel y exposición de los juegos amistosos, demostrando en algunos casos un análisis objetivo y otros un pésimo accionar en objetividad. Así reaccionan esos periodistas. Pero ayer jugaron las águilas, verdad? Qué buen partido del América contra el Real Madrid, el juego termina 2 a 2, jugaron en Estados Unidos, en San Francisco y bueno en América jugándole tuba tuba al campeón de Europa, el equipo de Ancelotti y buen partido. Entonces 2-2 entre el América y el Real Madrid, parte de todas estas giras que andan haciendo los grandes equipos del mundo por EEUU. Real, sí, con las águilas de la América. El Madrid que esta pre-temporada, Henry Martin le metió a gola del City y ahora le metió a Panamá. Y también a un equipo que el FF también le metió a gola para Tauro. A Tauro, a Tauro, a Tauro, a Tauro. Henry Martin es bueno. Bueno, un delantero centro, después Fidalgo falla el penal. Lo de Lunein es descarado. Lunein protestado. Espérate, primero por parte, que estamos con el orden del rookie. Es una locura, se llama como si no se hubiese ido de vacaciones. Brutal, y Asensio también, en el pivoteo Asensio, de espalda la portería y el efecto que toma. Primera, eso es lo difícil que ponerla ahí de primera. Hay que tener la técnica para ponerla ahí. Al palo largo. Ok, al palo largo, sí, sí. Ese es tu palo favorito, como portero. Palo largo. Segundo palo, ¿no? Ahora ahí tu segundo palo. Que me acuerdo, le voy a salir que su palo favorito es largo. Señores, estamos de horario de mediodía. Muchas gracias. Ok, pero que tú como arquero, tu palo es largo. Chavo, tú dices que es el palo largo por los párpados. No, yo digo que es el segundo palo, no. Es un segundo palo. ¿Qué palo cubre más? Exacto. Depende de la circunstancia. ¿Cuál le gusta más? Oye, el penal que le invitaron al Madrid, me parece que no era. Pero después, la viento como que compensó y quedaron normal. Está a la doada. Sí, el penal de Vinicius Tobias tampoco es. Sí, sí, sí. Los dos penales fueron dudas. Sí, ya. Lunín descaradamente va a protestarle al árbitro. Y se había adelantado un metro y medio, dos metros casi. Y después lo repiten y Fidalgo la mete. Es que jugó en el Castilla. Fidalgo. Contra su ex equipo, sí, sí. Pero bueno, en líneas generales el Madrid no ha ganado. Sí, dos gols. Pero al final el resultado es anecdótico acá, ¿no? No, pero digo, por lo menos para el equipo de la América. Para la América es un resultado. Es la primera vez que se estrenen empató con el Madrid. O sea, para el Real Madrid digamos, bueno, empató con el equipo de la América en una gira de excepción. Pero para la América de verdad que es un buen resultado. Porque tampoco había ganado en los otros dos partidos. No va hacia la portería. No va a meter el gol. Pero lo tumbaron dentro del área. Es penal. Sencillo. Regla básica del fútbol. Pero que hay menos contacto que el penal de él. Sí, sí, sí. Pero si estaba sin la pelota, dice. Pero bueno. Es que lo tuvieron que repetir el penal. Acá que los penales yo les voy a discutir. Esto es vistoso. 10 cambios. La Real Madrid, acá que se equivoque. Ahora tú es la regla de la jugada. Es vistoso. No pasa nada. Se vuelve loca. Esta va a ser la temporada del Madrid. Sí, así va a ser. Ah, mal, mal, ganas, empatas, ganas. Esta va a ser, esta va a ser la verdadera temporada del Madrid. Hay un chiste que es bien en Bulgaria. No me gusta a mí contarlo. Pero si dice. En México si es bueno o es malo. Nunca hay cosas buenas ni nunca. La prensa, la prensa. Hablo. El pueblo mexicano es noble. El pueblo mexicano solidario. Pero con ese empate imagino que han de estar ahí. No, Eduardo. Han vivido engañados toda la vida. Sí. Han vivido engañados toda la vida. Sí. Han vivido engañados. A nivel de Europa. Y a nivel de Sudamérica. Sí. Y lo que les ajusta es para mantenerse en los primeros lugares en CONCACAF nada más. Correcto. A eso me refiero cuando veo que vienen engañados los mexicanos. Que tienen la facilidad de enfrentarse a estos equipos. Enhorabuena la tienen. Pero hasta ahí la mano. Y somos una comunidad, por ejemplo, los latinos son una comunidad enorme. Un mercado. Un mercado. Para el mercader. ¿Vos crees que el ganador no lo busco? No. 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 Bueno, amigos. Hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!